Y a lo largo del tiempo, hubo muchos manos a manos entre los ballet de recta contra las pupilas. Así es que esta noche, por última vez, una garrón. Vénganse para acá las chicas Army, contra las pupilas. A ver, para allá pupilas, vénganse para acá, para acá pupilas. Rápidamente, vente para acá, Miri, vente para acá. Yo soy intermedio. Contra las chicas Army. Una musiquita de volada. ¡Comienzan las chicas Army! ¡Sí, sí! ¡Póngalos, sí! ¡Ándale, mía nomás! ¡Ándale! Y ellos están enseñando todo lo que traen, ¿eh? Pupilas, 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 vengan. Necesito tres de ustedes. Aquí están las chicas Army. Llevo varios manos a manos. Contra la artillería, contra las chicas Army casi no. Pero contra la artillería, sí, pero mira qué bueno que no. Pero en varias ocasiones ahí estuvimos. Porque estas también, también canijas. A ver, muy bien, muy bien. Necesito tres. Carlita, ven para acá. A ver, pupilas. Chulería, ven para acá. Ven para acá. Chulería. Las cuatro. Las cuatro. Todas, Tomás, todas. Las cuatro vienen. Música, ¿cómo bailan reggaetón? Las pu... Ajá. Ajá. A cumbia. Ajá. Pónganle reggaetón. ¡Pónganle reggaetón! Reggaetón, reggaetón, para ver qué tal la bailan. Dicen las pupilas que ellas también saben bailar reggaetón, Tomás. De todo. A todos le hacen la lucha. No, a todos. A todos le hacen la lucha. De hecho, déjame te digo que los fines de semana vendemos barbacoa cada quien en su casa. Pero un paso que hace Mayra, a ver, Mayra, ven rápidamente, ese paso tan, tan, tan. Ay, Damaris, ese te queda a ti muy bien. Ven para acá, por favor. A ver, ese paso, ese paso, por favor. Vamos, Damaris, vamos. ¡Ah! No, Damaris. A ver, chulería, tú mera. A chulería, a chulería sí le sale. ¡Ah! Yo te digo, a Carlita sí le sale. A ver, Carlita, a ti te sale. Ajá. Ajá. ¿Y tú? No, pues ahí sí hay. Yo también sé. Y bien, ¿verdad? Yo también sé. Tú también. Ándale, Paula, estás que te... Mira. A ver, ¿viene? Yo también sé, mira. No. Yo también sé. Muy bien. Oye, el aplauso para las chicas, Armi. Mucha suerte el jueves, chicas. Gracias por haber estado con nosotros.